Un positivo encuentro sostuvieron los integrantes del Consejo Municipal con el diputado Cristian Letelier, quienes le expusieron diversos temas de interés local y que requieren el apoyo parlamentario. Tras la reunión, el diputado manifestó sentirse satisfecho por la franca conversación que sostuvo con los ediles, a quienes les agradeció el hecho de haberlo invitado, expresando todo su apoyo a algunos planteamientos realizados por los concejales. Óptimo porque así permite a todas las autoridades, especialmente a las municipales que están día a día con la comunidad, a uno darle un enfoque de lo que está pasando en nuestra comunidad y uno poderlo así respaldarlo desde la Cámara de Diputados con todas las autoridades nacionales y podamos dándole mejor calidad de vida a la comuna de Melipilla. Frente a la reiterada demanda de contar con mayor dotación de ambulancias en la zona, Letelier dijo que ha sido una petición reiterada al ministro del ramo. Nosotros como miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados permanentemente estamos pidiendo al ministro y solicitándole de que estas cosas como las ambulancias para Melipilla y para la provincia de Alacante sean de tal manera lleguen a la comunidad para que así tengamos en casos de accidentes como el que ocurrió en El Monte, por ejemplo, una atención oportuna médica. Aprovechó su presencia en el Consejo Municipal de Melipilla para reiterar su rechazo a la iniciativa de construcción de un centro carcelario en la comuna de Alhue. Yo no quiero, porque yo soy el ministro de Justicia, no quiero levantar falsas ilusiones, pero nosotros como luchadores en contra del proyecto de cárcel creemos que es muy factible que eso pueda ser posible y por lo tanto estamos en esa lucha y mientras no la ganemos tenemos que seguir peleando para impedir la cárcel en Alhue. Es oportuno señalar que estos encuentros entre el Consejo Municipal de Melipilla y los dos parlamentarios de la zona se repetirán cada 90 días.